¿Qué es San Martín? Sí, no, no, bien, nosotros lo que quedamos lo tratamos de recibir de la mejor manera a los que llegaron Y creo que ya pasó un mes y creo que ya hay confianza entre todos Así que se armó un lindo grupo y creo que eso es importante para lograr cosas importantes Así que creo que como son casi todos chicos nuevos Seguramente nos va a costar por ahí un poquito la primera fecha Pero creo que a la correa de los partidos nos vamos a ir sintiendo mejor Y creo que vamos a andar bien Vamos a andar bien porque llegaron buenos jugadores Así que estamos bien Así que poder demostrar el fin de semana Que como te dije que se armó un lindo grupo Y un buen equipo para pelear el ascenso ¿Cómo lo ves al partido del domingo? Sí, sabemos que este torneo es bastante duro Más cuando por ahí también los equipos se enfrentan a San Martín Sabemos que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo doble Como ellos también creo que se armaron bien Y nosotros también Así que va a ser un partido duro Pero bueno, estamos confiados que podemos traer un buen resultado ¿En lo personal las expectativas? No, no, bien, las mejores Hice una buena pretemporada Así que me siento bien Y bueno, seguramente el correr de los partidos también me voy a ir sintiendo mejor ¡Suscríbete al canal!